En esta serie de vídeos sobre la excelencia de los productos franceses y de su saber hacer, vamos a conocer hoy los vinos de Caors. ¿Cuáles son las características principales de los vinos de Caors? La primera es su cepa, que se llama el Malbec. La segunda característica es el terruño. Y la tercera son las empresas, muy pequeñas, artesanales. Es curiosa la copa donde está sirviendo el vino, que es la típica copa de aquí. Si se inventó esta copa en el viñedo, para simbolizar la unión y la comunión del consumidor con el vino. ¿Qué consejos nos darías a la hora de elegir un vino de Caors? Se puede elegir un vino simple, con una fruta muy interesante, con una cocina mediterránea. Si se elige un vino de Caors con mucho más importancia de Malbec, se puede asociar el vino con la carne, por ejemplo, pero también se puede asociar este tipo de vino con el jamón. Se tiene la trufa, por ejemplo, en España, con un vino de 100% de Malbec. Muchos españoles les interesa descubrir el vino aquí y hablar de este tipo de vino cuando se retornan. Ahora vamos a degustarlos con un maridaje que nos han preparado aquí en el Chateau de Hoxer. Me gustaría tomar el conejo. ¿Qué vino me aconsejas que tome con este plato? Un milésimo joven en 2014, porque hay de la fresca, sobre una entrada con la fresca. A continuación, me gustaría tomar las carrilleras de buey. Por ejemplo, el vino de Caors es un vino de Caors es un vino de proteínas de buey. El vino de Caors s'associe perfectamente con el polifénol del vino de Caors. De después, por último, me gustaría tomar el parfait de chocolate negro. Con el chocolate también, Marida, vuos vinos de Caors. El vino de Caors es un vino de garde. Y cuando se guarda durante varios años, se prenden los aromas terciarios, los aromas chocolatados. El Malbec se asocian muy bien con los viejos milésimos con el chocolate. Este es el plato de la table de Hautecer, el año de Caors, en vienoise de safran, artichot poivrade y oñón confit. Se usa un chateau de Hautecer, Icon 2010. Un chateau de Hautecer, un Malbec, que es relativamente concentrado y que se asocia bien con las viandas que tienen mucho grado. Después de haber conocido los vinos, saborear un maridaje exquisito de comida con los caldos de Caors, vamos a conocer los procesos de elaboración de este vino. Aquí, en Caors, en Caors, estamos en el principio de octubre. Después, aquí, vendamos la máquina. El principio es que se va a securar. De cada lado, vamos a aromasar un frío que es mür. Cuando es mür, va a caer todo el sol. Después, vamos a comenzar la fermentación alcohólica. Y después, todo el trabajo que hay en vinificación, de subterrágeno, de maceración. Y, en el mes de diciembre, podemos aromasar de manera más clara. Vamos a decir, eso, 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 es lo mejor. ¿Y qué diferencia a los vinos de Caors de otros vinos? ¿Qué es lo que os hace especiales? Malbec, el cepaje. Y después de esta masterclass sobre vinos de Caors, vamos a recorrer esta ciudad, la capital del departamento de Lod. Caors cuenta con un centro medieval protegido y tiene en el puente de Valente uno de sus símbolos. Estamos adelante de la catedral de Caor, que se puede visitar el claustro. Se puede dar un paseo alrededor del río. 25 jardines tienen la marca de jardines remarcables en toda la ciudad. Ahora nos vamos a recorrer el departamento de Lod. A una media hora de Caors se encuentra la bella población de Saint-Circ-la-Popie, una población maravillosa, situada en el valle de Lod, en una roca encaramada a 100 metros sobre el río. Es una población en la cual viven artistas que han venido a buscar la inspiración y también la tranquilidad. Es uno de los pueblos más bellos de Francia y en el 2012 fue la población preferida de los franceses. Estamos a la confidencia del Valle del Lod y del Valle del Sele. En el panorama aquí nos ofrece una vista maravillosa de este valle. No hay mejor manera que acabar esta ruta por el departamento del Lod que con esta copa de vino de Caor. Hasta otra. ¡Gracias!